¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft! El día de hoy nos encontramos en el episodio número 26 de la serie Mops Gigantes. ¡Hola Helio! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, hola! Aquí Pielo con el gas. ¡Ay, qué miedo! Eh, sí, hoy día hemos iniciado pues en el Nether y pues ya estamos siendo atacados por el gas. De hecho, Helio ha matado a dos. Y pues no, todavía hay más. Eh, no sé dónde esté el spawn. El spawn seguro está ahí arriba. Bueno, en el video anterior que está en el canal de Helio fuimos a los esqueletos blancos que están pues por aquí. Y, eh, pues no, no te dio nada, ¿verdad? Solamente creo que, eh, pues Iron y ya. Así que hoy día vamos a ver si tenemos más suerte. Y si es que el gas no nos fastidia y nos bota la lava. Eh, vamos a intentar ir a los tres esqueletos que están pues por acá, alrededor. Así que pues, eh, vamos. Bien, vamos a ver. Está un poco lejos, eh, así que voy a tratar de ir. En serio, me da un poco de miedo porque el gas está enojado. ¿Por qué? Yo te cubro, no te preocupes. ¡Ay, me quema! A ver, vamos. Yo te cubro, así que preocúpate. Lo malo es que, eh, a ver. Voy de frente. Ahí está. Espero no desviarme porque yo soy de, de, de irme a otro lado y construir el puente, pero un lado que no debo. Cuidado, te están mirando. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, por favor, que te mire a ti. Puedes disparar. Sí, 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 sí. Lo estoy buscando, pero hay que estar. A ver si le puedo dar. Mira, por favor, por favor. Yo casi, yo casi. A ver, de este lado, de este lado le doy. No, es que me tapan los mobs. No, no logro verlo. Ah, chicos, y pues, este, disculpen que todavía no hemos ido al Wither, sino que, eh, es como, no. Ya hemos ido al Wither, perdón. No hemos invocado al Wither. Ala, 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 ala. Disculpen. Me ahogo. ¡No! Eh, chicos, eh. Bueno, Elio también se quemó. Ah, con razón. Yo pensé que te había dado cuenta que yo me estaba muriendo y que por eso dijiste, mmm. Bueno, como les estaba diciendo, chicos, disculpen que, pues, todavía no hemos invocado al Wither, sino que, eh, yo nunca he peleado con el Wither, pero Elio me dice que el Wither, si lo invocamos, va a destruir el mundo. Así que, no sé si ustedes nos puedan sugerir en qué lugar, en qué mob, o no sé, podemos invocar al Wither, y, pues, eh, qué armaduras, o qué encantamientos, o no sé, pero que tampoco tenemos para hacer mesa de pociones, ¿verdad, Elio? Sí, aún no tenemos. Y entonces, sí, yo, la verdad, estoy bastante nerviosa ya, solamente entrar al Nether es algo ya difícil para mí, así que no sé qué signifique ir al, al, bueno, invocar al Wither. Y, así es, así es. Y después va a ser lo de Lenn, que, ala, ala, ala. Sí, sí, sí. Sí es. Aquí hay, aquí hay que tenerlo cerca, el de aquí, el de tu izquierda. A ver. O el de tu derecha, de aquí a aquí. Está cerquísima, este aquí. Ok, ok, gracias. Sí, yo te cubro. Vale, vale. Muchas gracias. Voy a intentar cubrirte, porque de verdad es que... Sí, chicos, estamos haciendo lo posible, eh, este... Bueno, está haciendo lo posible por nadar en lava, quiere mostrarles cómo se hace. Es que, es que quiero aprender de ti, ah. No sé por qué, estaba chisteando, lo prometo, o creo que en vez de chistear, apreté, pero sopla, apágate, apágate. Pero en serio, es que, a ver, a ver, a ver, ya, 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 por favor, por favor, por favor. Es que no puede ser que diez corazones se acaben con, pues, que te quemas y se acaba ya, así. Y no puedo comer, no se me acaban las piernitas, o sea, vaya. No, no te dejas comer. No, o sea, no es que consuman mis piernitas, los corazones están ahí, no. Ah, mira. O es como, o versiones, tiene que ver con la versión, imagino, ¿no? Porque creo que suele consumirse las piernitas. Sí, sí, se consumen. Pero no. Pero no sé. ¿No? Es que eres de comer poco, seguramente. A ver, eh, a este gas. Es ponía mucho, ya voy matando como tres, creo. Chicos, sí, 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 crean. Mentira, sí, sí, sí. Sí, 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 van matando como tres. Es un video, creo que, en el capítulo anterior, creo que sí, ¿no? O fue de fuera de cámara. No, fue fuera de cámara, fuera de cámara fue. Ah, entonces es mentira, chicos, mentira. No, de verdad, ha matado a uno que estaba, mira, había un gas, chicos, que estaba escondido en la lava. O sea, era como que sacaba la cabeza, disparaba y se escondía. Es que, a ver, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Felizmente, Helio, que el alca atrás. ¿Dónde estás? Ahí estás, ahí, ahí. Voy por ti, voy por ti. A tu lado. Me siento más seguro aquí. Sé que, sé que, a ver, es que... Sí, traje tijeras, debería usarla. Es que es lana. Uy, el gas está acá arriba. Arriba, arriba. ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba del cubo. A ver si le doy. Ay, no, es que me tapa, me tapa esto. Ahí está, ahí está. Y otra vez, no, me caí de nuevo, así, tratando de disparar al gas. Bueno, bueno. A ver, chicos. Es que, en verdad, me da miedo. Y, aparte, que como el... Este escalito... Esquelito. Es mío, es mío, es mío. Es de lana, pues, también se quema, ¿eh? No, en serio, voy a morir. Voy a morir, ya está. No, no, no. No se diga más. No, 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 no. ¡Muera! ¡Muera! Y yo pienso que los esqueletos estén ahí, intentando... Creo que me va a caer ahorita una... Qué miedo. Están quemando al... Están quemando al esqueleto. Al esqueleto donde estoy. No, 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 no me mates, por favor. Vamos, Helio, tú puedes. Vamos, chicos, sé que anima a Helio. Ahora le doy un pigman. Ahora le doy un pigman. No, 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 por favor. No, 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 no. ¡Ya! ¡Muere! Oh, lo maté a uno, pero quedan dos. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Mate a otro. Bien. Y no está en el video. Y no sale en el video. Como dice... Bueno, no sé... Acá hay un comentarista de porteo que dice... No va a salir. No va a salir. Ahora hay un problema. No tenemos portal. Y se está quemando mi esqueleto. Se está quemando ese esqueleto, ¿eh? Se está quemando, en serio. Se está quemando. ¡Hala, hala, hala! ¡Uh, uh, uh! Hay un spam. Voy a tratar de romperlo desde acá, chicos. Uy, han caído varios esqueletos negros. No, 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 no. A ver, no sé si puedo construir bloques aquí. Porque puedo subir. A ver. No, 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 no vas a poder. No vas a poder, no. Y decimos estoy envenenada, ¿eh? No suena... ¡Ay, ay, ay! Vaya, claro. Sí, sí, sí. Claro, me puso el bloque en mi cara para que... No, la idea era que subas. He construido este lado para que subas. Sino que... Ya. Todos vieron que un bloque apareció en mi cara cuando iba a subir. No, de verdad. Quería ayudar. Solo que baila. Ah, casi. Bueno, lo bueno es que rompí el spawn. Así que... Ya no se van a generar más, creo. Si es que no hay otro. Hay un amigo creeper aquí afuera. Ay, mami. Ay, mami. Es que es de noche. No quiero morir. No. No quiero morir. Bueno, si te mueres, aprovechamos de dormir. ¿Ve? Ya maté un creeper, chicos. Ya lo vieron, ¿eh? Ya lo vieron. Con arco, con arco. Ah. A ver. Estilo distinto. De parte mía, por cierto. Porque yo no... No suelo matar creepers. Ustedes ya lo saben. A ver. Aquí estoy yo. Pero la idea sería aprender a matar creepers con la espada. Uppale, uppale. Pero más o menos ya sé. Uppale. ¿A dónde estará saltando? Ah, está todo de fuego. Estoy tratando de apagar toda la parte aquí. Es que... A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Espero que no haya un esqueleto. Ahorita me botan del puente. A ver. Uff, uff, uff. No. Ah, no, 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 no. No. Uff, uff, uff. No. Complicados la cosa aquí. Uff, uff, uff. Se ha llenado de pigman. No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no. Voy por ti Madre mía Uff, uff, uff Ay, qué nervioso chico No te encuentro Te busco, te busco He estado pensando En que a lo mejor Tenemos que colocar en toda esta parte aquí Piedras, eh ¿Piedras? No Para que no se encienda Porque me quemo cada rato, mira Yo creo que Ya está quemado Creo que se terminó de quemar el Sí, ¿no? Ya ni nada, eh Sí, se ha quemado por completo Te queda todo de lana, ¿no? Sí, ¿no? A ver Vamos a hacer con el zoom Para no perder tiempo en subir Sí Pues quedan bloques de carbón Carbón Y pues Nada más Y un spawn que hay allá Sí Hay un spawn de withers Y nada más Sí, nada más Entonces vamos a ir a otro Espero que A ver ¿Dónde está el siguiente? Quiero Ah, ya tienes puente, mira, está el negro Sí, yo lo hice Pero el wither está No, el wither, el gas Había un gas Aquí tengo uno Aquí, frente a mí Sí, ese Muerto Ya está Sí salió en la cámara Sí salió en la cámara Elio mató un gas Genial Guillermo tel, me dicen Guillermo tel Elio de té Ahí está Elio de Elio tel Ahí está Elio tel Bueno, aunque suena raro, ¿no? Pero Sí, sí, sí A ver Vamos a ver aquí Vamos a ver A ver, ahora sí Esto es de Ah, no, esto es lana ¿Cuál es la tijera? Ala, 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 ala Pero que me he vuelto bueno en marco, ¿eh? Mira Empecé siendo malo Y estoy mejorando Felicitaciones Gracias, gracias La práctica es el maestro, dicen Ajá A ver Te acompaño Permiso, señor Spikman Eh, eh, eh Eh, estás acá por aquí para A ver, es que es tedioso eso de estar sacando los Estoy cerquísima, ¿eh? Sí, estamos viéndote ahí que estás Bueno Ok ¿Qué haces con esa tijera? ¿Qué me querías hacer? Sacando la lana Ah, ¿qué? Ah ¿Dónde salgas? Ah, no Uh, no ¿Por qué a mí? Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Y está frente a mí, ¿eh? Puedo sobrevivir Mira, está acá, está acá, está acá He muerto Trató de nadar en la para escapar de gas No, no estaba escapando, chicos Ustedes vieron que yo estaba avanzando hacia ahí Esa noche, así que Ah, dormí Ah, dormí Ahí voy Silen se quemó a la muerte Fue asesinado Se quemó a la... No, miren el chat, chicos Cuando durmamos No lean el chat Que no hay nada interesante para... Uh, mi armadura Mi armadura A ver, un momentito, por favor Eh, voy a... Voy a reparar mi armadura Sí, está bastante Cecilia dijo No lean el chat Así que, por favor Pero sí vimos que apareció Elio Que no lo lean ¿Por qué leen? Ay, Dios, ay, Dios Voy a ir a reparar un momento Acá Ok, yo voy por bloques Necesito bloques No, mira, mira Quien está esperándome acá A ver ¿Un creeper? No, no Menos mal que no Porque si no Ya estuviera el puente Bueno A ver A ver Yo aquí estoy Eh, sacando bloques de piedra Porque creo que es lo mejor Para el nether Ya que Eh Los otros bloques Pues se queman, ¿no? A ver A ver Si, ya me iba a quedar sin armadura Así que Oh, ya no tengo Ya no tengo experiencia Así que me voy a tener que hacer Eh Pues ya no tengo experiencia No, no puedes reparar entonces No Eh, voy a A ver Voy a tener que hacer Pues no Eh O poner Voy a ponerme de iron A ver Para no gastar Porque vamos a necesitar luego la armadura Vaya, vaya Sí, es cierto Pero iron lo que nos sobra, ¿no? Ya Vamos a Disculpen chicos Que esto no estaba previsto La verdad No pensé que me iban a destruir Eh, la armadura Así que A ver Esto, esto Esto se puede poner con esto A ver Ah, no, 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 no Ya esto Y Bueno, esto Ya esto lo guardo Y ya lo repararemos De repente Elio que tiene más experiencia Que yo creo Eh Bueno, tengo 20 de experiencia Ok, yo, yo no tengo Listo Estoy yendo de nuevo Ahí te acompaño Estoy cerca A ver A ver si Si voy ya Jajaja 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 ¿Dónde estás? ¿En el En el nether? En el caballo ¿Qué es? Si, estás sacando Estás sacando bloques de caballo Jajaja Ah, vale, 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 vale Yo decía que haces en el caballo Va a llevar caballo al nether Jajaja De hecho, sí me gustaría Tener un caballo Pero Si así nomás me caigo Pues Imagínese O sea, caminar De un bot a otro Sí Los chicos querían Que tengamos caballos Pero pues la verdad Es difícil, chicos Es que Disculpen Sí, complicado Está aquí Tener un caballo ¿Estás en el nether ya? Sí Ok, ahí estoy yo Madre mía Ahora sí Mira, de los nervios Lo puse por ir bloques de aire Me los llevo Es que no le doy Y se va a quemar otro wither A ver, es complicado Está darle, de verdad Sí, es que se va Mira, se va Y pues Se va Se va y se va Se va, se va Ay, se me pegan muchas canciones De aquí Que muchos chicos De la vez no conozcan Bueno Porque es un otro país Claro Sí, sí Es verdad A ver, a ver A ver Gas, gas Aparece Aparece ¿Dónde estás? Con las tijeras Con las tijeras Con las tijeras Aprende Lo escucho Pero no lo veo Disculpa que no te haga escalera Pero la verdad Es un poco difícil Sí, sí No te preocupes Yo desde aquí Voy a tratar de matar al gas Vale, vale A ver Ojalá que no llueve No lluevan esqueletos Tengo un poco de miedo De verdad Porque esos wither Lo que hacen es Pues te envenenan Y no tengo leche aquí No he traído Siempre es algo así Que los chicos también me dicen Traga que carguen leche Pero no Ah, sí Cuando nos enfrentemos al wither Supongo que sí Nos recomendarán Que llevemos leche No, 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 no Por favor Lo veo Está ahí arriba Ah, no No, 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 no Por favor, por favor Por favor Por favor No te mueras No te mueras A ver No te mueras De verdad no me quiero morir No me quiero morir, chicos Perdón que me esconda Pero de verdad no me quiero morir Otro wither quemado O es el mismo No, es otro wither quemado A ver Uf, uf Bien Creo que estos bloques no se van a destruir Estoy colocando bloques de piedra Para estar más seguro Esos no se destruyen Perfecto A ver, a ver Quiero A ver Es que en verdad Me están sacando ¿Dónde está? Aquí está, ya lo vi, ya lo vi Es que hay dos Muera Muera Hmm Le di Le di Uy, ese grito Yo no le he dado, eh Yo no le di ¿Esa fuiste tú? No, no, no Creo que no Madre mía Vamos Se nos esconde Le di, le di Le di ¿Le diste tú? Sí Ala, ala, ala A ver, a ver, a ver Oh, mira Ha hecho todo su piso de Oh Sí, para sentirme más seguro De verdad Creo que aquí ya Pues tampoco Sí, la verdad Ya quemó también a este Sí Ya se quemó ahí, verdad Ah, habías hecho tú un puente ese ya Sí Eh, bueno Ese segundo es que Qué pena Que esté hecho de lana Y que el gas Eh, pues Sí Haya quemado Porque no Que no se haya dejado A ver, a ver Este es uno Que está quemado Este es otro Y ese es otro Elio Los tres están quemados No Aquí hay uno enterito Ah, vale Ah, sí, está quemado Está quemado, de verdad Sí, te está quemado la mitad ¿Qué pasó con el portal? Mira, lo veo la mitad también Sí, de verdad Mira A ver ¿Y funciona? Eh, carbón Sí No No hay nada, eh Creo ¿Por qué se bajaron tantos portales? No entiendo Uy ¿En serio no? Uy No, 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 no Es en serio, ¿verdad? No Acá hay uno Que debe ser de nosotros Bueno, este es de nosotros Hay tres portales, mira Y este Oye ¿Y cómo? No sé Chicos Chicos Díganos en los comentarios ¿Cómo creen ustedes Que se han formado Esos portales? Porque de verdad Yo no los he construido Y no creo que él Y no creo que él lo haya hecho Pues de repente yo no estaba mirando Y él lo construyó, ¿no? Pero tampoco No, no, no No, no, no Bueno chicos, este video pues ya Sí, se ha hecho bastante largo Eh, pues disculpen que no hayamos podido Uy, tengo una flecha en la cabeza Ah, ya no Eh, disculpen que no hayamos podido ir a los esqueletos A los Wither Tenemos acá un ejército de pino Bueno, pero ya saben que el gas no nos ha dejado en paz Y ha quemado Encima ha quemado a los esqueletos Bueno, nada El siguiente episodio pues ya saben que estará en el canal de Helio Imagino pues que iremos al place o a los gas Si es que podemos subir porque están bastante arriba Ya nos quedan pocos capítulos creo Solo unos cinco, ¿no? Más o menos Y pues ya nos pueden decir en los comentarios pues muchas cosas Estamos pidiendo muchas cosas, ¿eh? Que nos digan en dónde invocamos al Wither Qué debemos llevar para pelear con el Wither Eh, también vamos a ir al portal de Alain Creo, no sé Para mí va a ser muy difícil porque va a ser mi primera vez Y también nos pueden ir sugiriendo Qué otro mapa quieren que juguemos nosotros dos Porque sí, vamos a continuar con esto de los mapas Los dos Eh, por el apoyo que ustedes nos han dado Y porque ustedes siempre piden que grabemos más de esto Así que pues ahí en los comentarios pues nos estaremos leyendo Bueno Helio, muchas gracias Y... Un placer, un placer estar aquí nuevamente Sí, yo haciendo Y esperando a que me responda Ya, eh, nada Eh, denle muchos likes Eh, mejor no hago así con la espada Porque le voy a dar un pigman Denle muchos likes Suscríbanse Y compartan Y conmigo será Hasta la próxima Adiós, adiós Adiós Adiós